De vaina tenemos energía, así nos gritó un habitante del corregimiento indígena de Siloé cuando hacíamos un recorrido por la población. No cabe duda que en esa comunidad lo que sobran son las ganas para seguir batallándole a la vida en medio de tanta necesidad. Encontramos que hay algunos pobladores que quieran o no, tienen que tirarse al barro para salir a trabajar, llevar a los niños al colegio o asistir a una cita médica. La vía más crítica es la que conduce de la parte céntrica del corregimiento hacia la vereda Rabo Largo y de esta hacia los Guayacanes. Gracias. 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 Telenoticias. Gracias. 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 Bien informado. Gracias. Gracias. Gracias.